Dos padrinos. ¡Bravo! No, no, no. ¡Hey! 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, ay! ¡Más que vuelan! ¿Así bajan las escaleras? ¿Van a hablar para el carnaval de Brasil? ¡Hey! ¡Hey! ¡Muñecos, vámonos! ¡De una vez! ¡Ella ya ganó! ¡Ella ya ganó! ¡Ella ya ganó! ¡Ah! ¡Con esto ya! ¡No! ¡Este es solamente el principio! ¡Una pausa! ¡Y volvemos a... ¡Eso! Señoras y señores, no le cambien bien alegría, diversión. ¡Las reinas del Palenque! ¡Estamos a punto de iniciar! ¡Esto es... ¡Hey! ¡Ella ya ganó!